¡Vamos a cantar! ¡Tiempo habrá de trabajar! ¡Vamos a gozar! ¡Viva el Travel Rock! ¡Hay que trabajar! ¡Tiempo habrá de desgrachar! ¡Vamos a cantar! ¡Y todos a cantar! ¡Vamos! ¡Un Fraggle! ¡Mira, te veo un Fraggle, mamá! ¡Vamos a cantar! ¡Tiempo habrá de trabajar! ¡Vamos a gozar! ¡Viva el Travel Rock! ¡Viva el Travel Rock! ¡Viva el Travel Rock!